La inquietante última hora de Carlos III de Inglaterra llega precisamente... Carlos III llora por la última grave noticia de Kate Middleton, y tío de Kate dice todo sobre Carol Middleton. La familia real británica parece haberse unido en la adversidad, especialmente en el caso del rey Carlos III y Kate Middleton. Los dos se enfrentan a la misma enfermedad, tal y como se dio a conocer tras el anuncio de la princesa de Gales. Su comunicado en forma de video conmocionó buena parte de la opinión pública, y su suegro tuvo a bien reunirse con ella para mantener una charla íntima y personal, más como familia que como monarca y sucesora consorte. Quédate a ver el siguiente video porque te contaremos todos los detalles detrás de lo que dice Carlos III sobre la enfermedad de Kate Middleton, pero antes, no olvides que si este contenido te gusta puedes darle like y compartirlo. ¡Continuemos! Los reyes Felipe VI y Leticia se comen en Madrid, la ruta gastronómica de la familia real por la capital. Según ha trascendido, los dos almorzaron en el palacio de Windsor poco después de que el comunicado de Kate Middleton se hiciera público, y aunque se desconocen los temas que trataron durante su conversación, sí está claro que fue una charla íntima y emotiva. No sabemos lo que hablaron, pero está muy claro que el rey está extremadamente preocupado por ella y quiere hacérselo saber. Aunque vayan a ser los príncipes de Gales quienes se hagan cargo de la situación, Carlos III quiere dejar claro que si hay algo que él pueda hacer por ellos, lo hará. Por su parte, el Daily Mail y The Sun añaden que el rey ve a Kate Middleton como una hija más, y que se sintió muy emocionado al ver la conmovedora y sincera conversación. Posiblemente, él sea quien mejor la entiende en su lucha contra el cáncer, puesto que se enfrenta a la misma enfermedad. Sin embargo, se trata de situaciones muy diferentes por la juventud de la princesa de Gales y los tres hijos pequeños que tiene con el príncipe Guillermo, George, Charlotte y Luis. Kate Middleton durante el video. No es la primera vez que trascienden informaciones relativas a la excelente relación que guardan Carlos III y su nuera, que se habría fortalecido a consecuencia de los problemas de salud contra los que ambos luchan. El rey siempre ha tenido una relación cálida con la princesa. Ella siente un gran amor y respeto por él y la posición que ocupa. Cuando estaban juntos en el hospital, solían caminar mucho por los pasillos para pasar tiempo juntos. Él la ha estado alentando en todo momento, explicó a The Times, un confidente cercano a la familia. Más allá de su suegro, Kate Middleton cuenta también con el incondicional apoyo de su marido, que no se ha separado de ella desde que conoció que se enfrentaba al cáncer. Ahora, la princesa sigue el tratamiento en la más estricta intimidad y se desconoce cuándo podrá retomar sus funciones o será su próxima aparición pública. Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton de la última hora sobre su salud, de su sobrina tras revelar que tiene cáncer. El que fuera a concursarte de la edición británica de GHVIP, ha sido el primero en hablar sobre cómo evoluciona la princesa de Gales. Una semana después de que Kate Middleton, de 42 años, comunicara que padece cáncer, su mediático tío, Gary Goldsmith, de 58, se ha pronunciado públicamente sobre su estado de salud. El que fuera concursante de la versión británica de GHVIP, ha concedido una entrevista en la que ha contado, entre otras cuestiones, cómo y cuándo le informaron sobre la enfermedad de su sobrina. Me enteré una hora antes de que se hiciese público. Tengo muchos amigos que son corresponsales de la Casa Real y ellos recibieron un comunicado antes de que se anunciara, ha revelado Gary Goldsmith. A lo largo de su conversación ha reiterado que todo lo referente a la salud de su sobrina se maneja en la más estricta intimidad. No he hablado con Kate del tema, lo está gestionando la familia de manera interna y confidencial, y yo voy a respetarlo, ha asegurado. Gary Goldsmith, eso sí, se mantiene muy pendiente de la evolución de la princesa. Me he puesto en contacto con Carol, su hermana y madre de la futura reina consorte, para asegurarme de que Kate esté bien, ha confesado. El exconcursante de la edición británica de GHVIP también ha intentado contactar con su sobrina. Le he mandado mensajes a Kate para que sepa cómo me siento y el amor que siento por ella, pero se mantiene en privado. Sobre el estado de salud de Kate Middleton tampoco tiene mayor información. Lo único que sabe es que evoluciona favorablemente. Parece que se está recuperando. Es todo preventivo, ha comentado Goldsmith. Hasta ahora, el único que ha dado la última hora sobre la salud de la princesa de Gales, tras conocerse que padece cáncer. Goldsmith también ha querido hablar sobre la forma en la que su sobrina ha llevado este duro trance. El más difícil a nivel personal y como miembro de la corona británica. Me parece que lo ha gestionado increíblemente bien, sobre todo en una situación tan difícil. No creo que haya nadie en el mundo que tenga que enfrentarse a esto, gestionarlo con sus hijos y luego tener que dar explicaciones a medios nacionales e internacionales. Simplemente lo ha hecho fenomenal. Ha sido honesta y transparente. Ha expresado el tío de la princesa de Gales en su conversación. Para terminar, se ha hecho eco de los comentarios que se generaron en torno a Kate días antes de que ella misma revelara que padece cáncer. Si ya me ha dolido a mí ver todo lo que se ha dicho, espero que ellos y la gente que les rodea hayan tenido más cautela y no hayan leído todo lo que se ha publicado. Espero que se hayan centrado en la familia, pero me cuesta imaginar que no les impacte esa cantidad de teorías conspiratorias. Fue el pasado 22 de marzo cuando Kate Middleton comunicó que padece cáncer. Lo hizo a través de un video publicado en redes sociales que comparte con el príncipe Guillermo de 41 años y después de que se desatara una ola de teorías conspiratorias, tras varias semanas de baja por una cirugía abdominal a la que se sometió el pasado enero. En el comunicado, Kate Middleton explicó que pruebas posteriores a su operación hallaron que había habido cáncer, sin especificar el tipo, y que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva. La emotiva y dura charla de Carlos III y Kate Middleton antes del anuncio de la princesa. Si hay alguien que puede comprender y empatizar con Kate Middleton ante sus difíciles circunstancias personales, ese es su suegro, el rey Carlos III. Al igual que ella, él también está padeciendo en primera persona un cáncer por el que está siendo tratado desde hace semanas. El video protagonizado por la princesa de Gales el pasado viernes, en el que desvelaba tras semanas de especulaciones que sufre esta enfermedad, supuso una conmoción a nivel mundial. Ahora, el medio británico The Sun ha detallado cómo fue el encuentro entre la esposa del príncipe Guillermo y el padre de este un día antes del triste anuncio. Fuentes consultadas por el mencionado medio de comunicación han afirmado que Carlos III se sintió muy emocionado después de tener un almuerzo privado con Kate Middleton. El monarca viajó desde Londres al castillo de Windsor el pasado jueves con la intención de mantener una larga conversación con su nuera, ya que según las informaciones, la princesa quiso contar a su suegro cómo estaba afrontando su propia lucha contra la enfermedad y sus intenciones de publicar el video que había grabado el miércoles pasado y que finalmente vio la luz el viernes. El almuerzo íntimo entre ambos, aseguran las fuentes consultadas, ha logrado fortalecer aún más si cabe el vínculo existente entre Kate y Carlos III, quien no dudó en alabar la valentía de aquella tras su comunicado sobre su grave estado de salud. Una fuente ha añadido que tanto el rey como la princesa conversaron en profundidad sobre el tratamiento de quimioterapia que ambos están recibiendo. El rey salió de su almuerzo muy emocionado, están muy unidos y él considera a Kate como una hija. No hay duda de que hay mucho que pueden compartir y pueden apoyarse mutuamente durante sus batallas profundamente personales contra el cáncer. Así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima, en un próximo video.